Estamos de vuelta, seguimos con más de entrevistas. Byron Chicaiza, él es vocero de un grupo de comerciantes del mercado Amazonas que desde hace algún tiempo han expresado su preocupación por varios de los proyectos que se están impulsando, por la construcción de un nuevo mercado, por también las situaciones que se han dado con respecto al financiamiento y precisamente el día viernes anterior en el Consejo de Luis León Franco tuvieron o mantenieron una reunión, una convocatoria, en donde analizaron varios puntos. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Primero, ¿ustedes por qué y desde cuándo asumen una actitud de cuestionar un poco este proyecto municipal del nuevo mercado o la concepción del proyecto municipal del nuevo mercado? Bueno, buenos días. Se podría decir que no es cuestionando, ¿no? Sino luchando por nuestros derechos fundamentales. Nosotros empezamos esta lucha por cuestiones que sucedieron en el interior del mercado por la Unión de Organizaciones, que quería ser la voz toda la vida y que ha querido ser, ¿cómo se puede decir?, seguir hablando por los comerciantes. Y nosotros hemos llegado a desconocer a la Unión de Organizaciones, más no a una persona que dicen que es la señora Blanca Quihuango, sino a la Unión de Organizaciones. ¿Y le representa a nosotros? No, nosotros tenemos aquí más de 1.500 firmas, 2.500 a 2.000 firmas que nos reconocen a la señora. Tenemos en esta parte de acá, están las firmas. Todo está con firmas, todo está con papeles. Sucede que nosotros hemos empezado una lucha para que el mercado amazona se construya, se construya en nuestras propias instalaciones por nuestros fundadores. Tenemos mucha historia, tenemos mucha historia, un casco urbano que está ahí. Y en esta asamblea hemos llegado a tener, a sectorizar, a sectorizar a 20 puntos y hemos sacado unas resoluciones. En estas resoluciones... De la reunión del día viernes. Del día viernes. El primer punto, ¿no? El primer punto es la democratización. Es la democratización del mercado amazona. Nosotros estamos pidiendo que la ordenanza, la ordenanza... Existe esto, ¿no? Existe un voto popular, un voto secreto, porque la persona del mercado amazona está teniendo miedo. Sucede que nosotros para hacer esto, empezaron a haber ya cuestiones de que... Empezaron a aparecer, ¿no? Tenemos un comunicado de amenazas, se puede decir. Y nos boicotean, nos boicotean nuestro trabajo, ¿no? Esta fue nuestra invitación, nuestra segunda invitación. Ya que al amanecer del día viernes, el día viernes aparece un pasquín a las 6 de la mañana. Este pasquín ha confundido al comerciante. Ya que el día anterior llega el comisario y empieza a mostrar esto, ¿sí? Se empiezan a preocupar recién sobre la socialización del mercado amazona. ¿Nunca tuvieron una socialización? Nunca tuvimos una socialización. Ahí nos muestran a personas que han socializado. Son fotos de hace dos años de otra cuestión. Cuestiones nada que tienen que ver con el mercado amazona. Las compañeras nos reclaman porque están ahí en las fotos. Dicen, ¿qué pasó, compañero? ¿Por qué no sacan eso? Sí. Sí. Tenemos estos inconvenientes. Creo que... No sé, ¿no? Sucede que... Nos tienen miedo, creo que parece, ¿no? Porque... Sin embargo, quienes están impulsando este proyecto, cuestionen un poco su posición actual. Porque dicen, bueno, eso no nació recién hace un mes. Tanto así que ya está construida una primera fase. ¿Por qué al inicio no expresaron su inconformidad, su malestar? Tomando en cuenta que ya es un año y un poco más donde se dio a conocer lo que iba a ser la construcción del mercado en otro sitio. Una primera fase que no está ni pagada el terreno. ¿Sí? Que no sabemos que nunca se nos socializó. ¿Sí? Sabemos que cuesta 50 millones por rumores. Estos 50 millones sumado a 10 mil del terreno, a costos de diferencia, a costos directos e indirectos. Total, más o menos dicen que tienen 3 mil 200 comerciantes catastrados. Usted divide al EPA, multiplíquele esto y nos sale a 15 mil dólares. Que nosotros hemos sacado una cuenta, es que no nos han informado. ¿Sí? Sucede este caso. Pero de esa cuenta tenemos tanta cosa que nos quieren llevar, que no nos quieren llevar, desinformación, miedo y todo eso. Crean cuentas falsas en el Facebook, de yo estoy con el mercado, yo estoy con el nuevo mercado. Empiezan a interponernos, empiezan a manipular al comerciante. Muchas compañeras no llegaron ese día de la reunión porque tenían miedo. Al otro día salimos nosotros, del día domingo salimos a una colecta por el techo de las compañeras que se les voló. Y sucede que las personas, ese compañero, nosotros no pudimos ir porque nos dijeron que nos van a clausurar. Están haciéndole tener miedo al comerciante. Una mala comunicación. El gusto, en este caso, nosotros estamos viendo que nosotros nos mantenemos ahí. Los comerciantes que queramos. Nosotros no estamos en contra de la construcción del mercado del señor alcalde. No estamos en contra. Nosotros hemos dicho, hemos sacado una solución en estas reuniones. Que construya el mercado, señor alcalde. Que nos solucionen los ambulantes y que los 2.400 o 2.500 ambulantes que existen alrededor del mercado Amazonas y en las periferias, se trasladen allá. No estamos en contra. Nosotros estamos pidiendo por nuestros derechos. Estamos avalados en la constitución. Pero su posición es que se construya, aparte también, se remodele el mercado Amazonas. Nuestra posición es que se remodele el mercado Amazonas en nuestro lugar, de comerciantes. El mercado Amazonas es un eje fundamental donde recorren muchas cosas históricas, mucha economía. Parte de la economía es el mercado Amazonas. ¿De alguna manera ustedes conocían el proyecto de administración anterior, que en cambio la tesis de ellos era construir el mercado en el mismo lugar? Muchas administraciones han venido, han dicho vamos a construir. Supone que mucha política ha habido en el mercado, ¿sí? Pero no nos han dado solución todo este tiempo, ¿sí? ¿Nunca tuvieron ustedes un conocimiento cabal, ni ahora ni antes, sobre la situación en el mercado? Antes llegaron con una maqueta, me acuerdo. Yo estaba ahí y llegaron con una maqueta. La única socialización que había es que nos mostraron una vez una maqueta, ¿sí? Ahora llegan los rumores, rumores que nos va a costar 200 dólares, que 15 mil, que 15 mil si es que van a comprar. Hay un fenómeno muy grande que creo que en este caso. Tenemos el mercado de Tabalo, ¿no? En este caso. Las personas no quieren entrar, ¿sí? Tenemos el fenómeno, porque les cuesta creo que es 200 dólares y algo más, ¿no? Tenemos, y la gente está luchando también, ¿no? Por sus derechos. Tenemos el fenómeno, tenemos el fenómeno de la tacunga. Los comerciantes del nuevo mercado, ya creo que en un año o dos años, han salido de sus arriendos, porque está 250, 300 dólares en un local de dos por dos también que nos quieren dar acá. No saben qué modelo de gestión se va a hacer. No sabemos el modelo de gestión, no sabemos nada. Solo es el rumrum, en este caso. Aparecen recién con esto cuando nosotros empezamos a valernos nuestros derechos. El administrador de mercados le ha acusado a usted de político, de tomar una acción política. Inclusive está muy relacionado a la consejera Andrés Caco, que ha cuestionado mucho los procesos en torno al mercado de la ciudad de Ibarra. En este caso, en este caso, yo he interpuesto una acuerda en Alosev con el municipio y me han dado una contestación, ¿no? Que es una contestación absurda, ¿sí? Yo de político no tengo nada, ¿sí? Creo que no estamos en elecciones. Que verifiquen si estoy registrado en algún movimiento político, un partido, no tengo nada. Y me dan una contestación absurda. Están defendiendo el maltrato al comerciante. Están siendo el procurador síndico de unas contestaciones que desconocen, son jueces y partes, y que se sigan maltratando. Leal que agüetean, se puede decir, al señor Masache, que siga maltratando al comerciante. No soy yo, no soy yo, solo yo. Pero sucede que, Fabricio, aquí hay otra acusación a otro compañero comerciante y le ponen miedos. Y así hay muchas quejas de todos los compañeros, sino que si decimos algo nos clausuran. Yo no le tengo miedo, ¿sí? Y estamos en estas. Hemos hecho los pedidos, hemos hecho los pedidos basándonos en las leyes, en los artículos, en la Constitución. Y nosotros hemos pedido en esta asamblea que se nos cambie de administrador, que tengamos un perfil profesional, ¿sí? De administración que sepa... Y de alguna manera ese sería su principal condicionamiento para asumir otro tipo de acciones en torno a llegar a un acuerdo en esta situación. No, 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 no hay condiciones acá. Son propuestas, son propuestas de comerciantes, ¿sí? La propuesta de comerciantes es que se nos democratice el comercio y haya elecciones, se nos transforme una ordenanza caduca. Que ha habido que en la Comisión de Bastos y Mercados tantos años y no han podido reformar una ordenanza del comercio. El segundo punto que nosotros estamos pidiendo, ¿sí? Estamos pidiendo que el mercado Amazonas, por tradición, por nuestros fundadores, se construya en nuestras propias instalaciones. Y el tercer pedido nosotros que hemos llegado a la conclusión es que se nos dé un administrador con perfiles de administración de empresas, que sepa manejar recursos para nosotros tener una casa bonita. Sucede que el día viernes se voló el techo de unos compañeros, se hicieron accidentes, ¿sí? Que se nos permita remodelar también, mientras se construye cualquier mercado, porque han venido, como usted mismo me dice, han venido alcaldes, han ofrecido mercados, mercados creo que venimos desde la época de Marco Tafur, ¿sí? Señor Mauricio Larrea, recuerda el mercado. No, no, más antes, más antes viene el mercado, viene más antes todo esto. Que nos dejen remodelar, no nos dejan remodelar. La gente pide eso también. Que nos dejen vivir bien hasta que construyan, ¿sí? Pero la posición es que nosotros como comerciantes nos mantenemos y hemos sacado un acuerdo que nosotros... Perdón, tengo tanto documento que... Perdón. Nosotros nos mantenemos en la cuestión de... Sucede que en la cuestión que usted mismo saca una nota, ¿no? En el artículo 85, creo que de la Constitución, no me acuerdo, nos mantenemos en rebeldía. El derecho a la resistencia. Perdón, el derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia. Que no sabemos cómo se nos filtró esa información, ¿sí? Porque nosotros días antes hemos llegado a estas conclusiones y el señor alcalde, oh, gran circunstancia que sale en la nota en usted en su periódico en línea, y nosotros también nos mantenemos en ese derecho. Nos resistimos a que nos muevan. Creo que estamos de acuerdo. En lo jurídico estamos de acuerdo con el señor alcalde. Si a él le respeta a la ciudad en su derecho, que a nosotros también la ciudad nos respete en nuestro derecho. Muy bien, son los temas que se están dando en el mercado de Amazonas, situaciones bastante complejas, que ojalá se vayan superando de la mejor manera en beneficio de los comerciantes, pero también en beneficio de toda la ciudadanía. Agradecemos a la verdad de un chica que está presente esta mañana, voceo de un grupo de comerciantes que nos ha comentado sobre la situación que viven en torno a este tema. Finalizamos el espacio de entrevistas en esta mañana. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de aquí en Café Noticias. Gracias.